Música Esto es Navidad hoy creo Son malas butas vamos a subir ¿cuáres veces? ah bien, es verdad que la he echado es un día en vivo no, tu ya se me hace un corto no, 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 no ¡ay! no, que solo me mato no, 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 no ¿qué pasa? Algo le doy Me quedó Si, eso no lo es Jajaja Un penge Que nada me dejaba El problema, ¿verdad? ahhh no mames ah es por ahi arriba este revivo es loco este revivo no lo aguanta ah hijo de su puto nada venga se va a llegar se va ahi se va a llegar se va ahi se va a llegar y tu vas a llegar ahi ahi se va a llegar ahi se va a llegar se va ahi puto ahi puto ahi se va a rescatarlo es el que más este no jajaja espérate ahí caes ah eres un loquillo ahhh oh de lo que está haciendo no se me siente bien jajaja este puto de perro ah shit uuuh jajajajajaj ahhh un poco de que se pula a la hay algo abajo puedes destruir una arena es bueno el love coin todo lo gano ayer que mamá hiciste wey tu pendejo sigue poniendo tus pinches bombas si ya no son bombas ya me mataste pendejo asi que no mames wey estas bien pendejo rescate un pendejo bravo no se que mamas hace wey este es un pendejo ojala te caiga eres un pendejo wey que cabello hay wey que guay este es un pendejo ya no me salen a tono mal que pendejo, es que te voy a avientar puras bombas estás bien pendejo, otra vez me mataste no mames, es este pendejo, avienta puras bombas si, pues es el mono, así voy a pinche pavote no, no pinches mames vamos, vamos perdersamente no me hei رぉ, yo memang pegue yo pavote wow, pavote pavote mames, pavote k heritage yo pavote de fin dj yang pegue cuma ktoś Holen. Hola mi negro. Este es Morgan Boulevard. Ah, ¿quién es el de Blade? ¿El de Blade? ¿El de Blade? ¿Y ese era el vrx? ¿Quién es tu mamá? ¡Ahora no supele a mi! Cheno. 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 Ay, los locos. Me voy a matar wey. Ya traigo. Ah, metíelo. Mató ya. Me voy a abrir el Disney. Jajaja. No, no me vas a matar ai. ¡Lestero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no mames Mames, no mames Mi mama se me mataron A ver todo No mames Ese wey es un loquillo Mi cuerpo Pobre tío... jajajaja Ah, me voy aquí, lío No sé si se salga Pobre tío Pobre tío Lo coño Este pendejo rica Es m3rga Mira como no se puede matar No me parece una explosión Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Espérate, espérate Espérale eso Su madre está en una onda Su madre Su madre está abajo No me voy No me voy por ahí Este pein viejo Píralo F*** Me voy a comprar El p*** Me voy a comprar Me voy a comprar Me voy a comprar No me voy a comprar Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, aguanta, aguanta Por que siempre te mueres tú, wey? Pues porque me matas, p*** Le puedo matarte, p*** No, te mueres, wey Ha, tiene una pincha bandera para que salga Vale, man No, 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 no Por que, no, no No me voy a salir A ver si se puede Es un botillo No mames pendejo Ya no me movi wey Ya se pendejo, me cague yo solo Ya dejame resucite No me olvidas wey Esta chido ese wey Vale ver Pues parale wey Ya? Dulce Hola Kevin Wey porque no labras con la isla wey Soy medio fruto wey No mames pendejo No mames pendejo Ay no mames pendejo Ay no mames pendejo 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 Mame No mames pendejo No mames pendejo